¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia, el buen Fasmofobia gente y por fin os traigo la nueva actualización de Halloween metieron un mapa nuevo además de varios fantasmas y os traigo nuestras dos primeras partidas en este mapa os lo traigo junto a Kasma236 y ya veréis, ya veréis como mola el campamento no os quiero decir mucho para no espoilearos y bueno, aparte, como estáis viendo lo que es el lobby, lo que es nuestro cuartel, por así decirlo tiene varios easter eggs, ya estáis viendo que aquí hay linterna azul ultravioleta pero prefiero que lo veáis en el vídeo dado que es mi primera reacción y creo que os molará bastante más ver lo que es en vivo por así decirlo, mi primera reacción no os quiero enseñar nada aquí en la intro para que lo veáis ahora y poco más gente, no os quiero espoilear mucho para que os pille también por sorpresa pero el mapa está bastante, pero que bastante guapo y seguramente estaréis viendo algo en la miniatura de este vídeo que ya veréis, que creo que os va a sorprender como me sorprendió a mí poco más gente, os dejo abajo mi canal de Twitch, como de costumbre y poco más people, Phasmophobia, episodio 46 espero que os guste mira, mira si tienes una máscara ¿y tú? ¿qué cojones? vale, estás ya grabando tienes la cara de uno de los fantasmas ¿y tú? ¿estás ya grabando? sí vale, coges el linterna mira detrás tuya no hables con ella mira detrás mía ¿qué cojones? mira, ve mirando ¿por qué estás aquí? sí, sí, mira, 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 mira el suelo ¿han puesto easter eggs? mira, mira, mira el suelo para ella ¡ay! ¡qué cojones! mira, 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 mira la de la canasta ¡ah, sí! 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 mira, mira tus pies ¡hala! ¿ves las pisadas? sí flipas las huellacas, chaval sí, síguelas, síguelas ¡ay! que está abierto ¡ay! ¿qué coño era eso? no lo he visto era un fantasma ¡ay! que susto me ha dado pues eso es lo que me ha asustado a mí ¿qué cojones? a mí me pasará lo mismo, a ver, sí ¡ay! que susto me ha dado a la cabeza ¡ay! no se lo ha asustado a uno ¡flippas, eh! ¡mira, mira, mira! ¡báilatelo! ¡báilatelo! ¿tú qué quieres que me baile? ¿no oye la música? tú no entraste cuando fue el cumpleaños del desarrollador, ¿no? no pues estaba todo esto lleno de globos había aquí una bola de discoteca ¡ah! sí, 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 sí y baila y la... sí, 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 sí que entré, sí que entré ¡ay! está guay el easter egg, eh sí, me cago en sus muertos a ver ¡hostia! podemos elegir el nivel que nos dé la puñetera gana están todos ¿en serio? todos, toditos, todos pues ya sabes lo que tienes que poner ¡hostia! te marca hasta las habitaciones que hay las escaleras que hay dale, no, no, pero pon el nuevo sí, sí pesadilla no vamos a probarlo en profesional, ¿no? no tiene huevos la pesadilla no tengo huevos, la verdad es que no los fantasmas ocultarán una prueba a veces la habitación del fantasma cambiará no hay tiempo de preparación atacará pronto los ataques durarán mucho cuando alguien muere se extiende el tiempo de ataque recupera apenas cordura al tomar pastillas el cuadro de luces estará apagado al principio y casi no habrá lugares donde esconderse eh, vale, pues por lo profesional es que flipar mira el mapa el mapa, tío mira el mapa qué cojones sí, 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 horrible, eh da mucho miedo, da mucho canguelo en cabeza hostia, cómo lo han cambiado esto, chaval veo orbes, he visto orbes ¿qué dices? mira, mira o es que está nevando ah, que está nevando vale, vale he visto orbes, dice vale, vale interna potente, pero de una coge el termómetro píllate tú el MF sí, sí, pilla tú el termómetro vale, lo llevo y qué más pillo y qué más pillo y qué más pillo MF interna y lo que quieras no sé, llévate la cámara vale, y Spiribox por ejemplo Spiribox o lo que quieras Spiribox, Spiribox 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 al lío let's fucking go mira cómo lleva oh dios qué guapo a partir de aquí ya puede atacar a partir de aquí dentro, ¿no? supongo hostia oh fuck vamos a jugar a los bolos, va me va petao, eh me va un poquito petao cabeza cabeza ¿me oyes? ¿qué? espera, dame un segundo que sí me va un poco petao no sé por qué mira, asómate al baño este asómate ¿al qué baño? ¿esto es un baño? esto es un baño asómate, asómate una polla típico baño de Slenderman, eh ya ves dos grados me ha dado en el baño ¿what? dos grados pero es que no hemos encendido la luz ya vamos a encenderla un grado ¿qué está nevando? yo que sé ¿qué tiene que ver? pues si está nevando cabeza pues habrá un grado habrá frío ¿dónde está? madre mía todas las cabañas suenan cosas, eh suenan como tos es que sí, en llamada también jajaja que susto ¿dónde está el generador? una guitarra inchi dime que puedo tocarla ya es feliz ya es feliz mira lo del juego del calamar es verdad no, pero gilipollas ¿cómo va a ser eso del juego del calamar? si es para meterlo en el agujero ese que pollas, mira esto se coge que no que son unos cojines que no que son unos cojines y se tiran aquí para meterlo en el agujero melón pues son iguales macho que sí pero coge el termómetro anda vamos que te voy a dar a ti y yo fuerte y flojo es un normal a ver ¿dónde carajo está el calamar? buena pregunta ala, déjame ciego mira, ves imbécil mira, mira eh, eh ojo MF5 MF5 aquí es sí, sí sí estás aquí espérate que me ha dejado el crucificito espiriboss y MF ya espiriboss sí, espiriboss espiriboss aquí me ha dejado mi cabeza me ha asustado un puente espérate que voy queda solo en los exteriores que cojones, tío ¿y cómo te escondes aquí? hay sus muertos el surto que me ha dado espérate que voy para allá contigo espérate, espérate espérate espérate, espérate espérate, échate para atrás el baño mete hacia el baño de la derecha ahí, ahí, ahí detrás no, no entres sigue, sigue sigue y tiene los plomos su puta madre que aquí es un generador claro oh, qué bonito hostia anda no, qué cosa venga, vamos voy, voy voy a llevar el dots y esto qué miedo da tengo miedo yo tengo miedo tengo miedo yo tengo miedo voy a llevar la linterna ultravioleta bueno, tenemos dos pruebas espérate, si tenemos dos pistas ya espérate claro tenemos MF y Espíritu Espíritu Espectro Espíritu Espectro o Gemelos Moff Roiju o Laake que cojones o Vaake que han metido o Blake Raichiru gemelos hostia, como sean gemelos no sé en qué se caracterizan pero vamos, venga temperaturas bajo cero serían los gemelos vale, pues venga, vamos Espíritu y Espectro ¿dónde era? todo esto al final del todo Espíritu sería Escritura y Espectro el Proyector Dots ven, vamos o sea, las huellas no pueden ser ¿por dónde sería? ¿dónde es? ¿por aquí? creo que nos hemos metido mal escúchame, ¿hasta dónde va esto? pero si está ¡ah! que hay una casa aquí ¿qué? hay una puta casa aquí increíble espectacular mira ¡eh! ¿sabes qué es? me suena un montón ahora aparece por ahí porque ahora va a aparecer Jason de ahí y te va a matar no, hombre no creo clink, 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 clink escúchame que hay pompita ¡mira, mira, mira! ¡mira la máscara de Jason! ¡la máscara de Jason! ¡ah! ¡Qué cojones! espectacular ¡qué bueno, chaval! espectacular espectacular seguro que no la puedo coger yo la quiero la puta máscara de Jason esto es Crystal Lake no puedo es Crystal Lake que viene, que viene a la casa, a la casa ¿dónde? ¡está cerrado! ¡está cerrado! está ahí al frente cabeza, la veo la veo la veo se ha ido, se ha ido se ha ido, se ha ido se ha ido, se ha ido hay que buscar la llave cabeza ¿y dónde está la llave de eso? Iron Book hostia, que tiene easter eggs y todo que bueno escúchame, creo estaba aquí de pie creo que era como Jason o sea, se veía como Jason ¡cuidado! what? creo que es el Jason es Jason, eh ¿qué va a ser Jason? vamos, vamos, vamos vamos, vamos cabeza, vamos what the fuck, chaval me va a petadillo, eh, macho me cago en Dios cuidado, cuidado ¿dónde está? ¿dónde está? no le veo, eh la veo detrás que viene, que viene que viene por detrás cabeza no no, me va a botar me va a botar cabeza no cabeza, no la ha matado esto va por ti cojones, chaval la ha matado la cabeza la ha matado ¿por qué me palpita esto? cabeza tengo miedo a que está en ataque ¡ay, qué asusto! o los muertos que la parieron qué cojones me ha petado el juego, eh y al cabeza y al cabeza le ha echado y todo a ver yo creo que me va a petado pero no por culpa de mi ordenador, eh yo creo que no es por culpa del ordenador eso no lo ha visto el cabeza, eh ¿qué ha pasado? no sé, te ha echado el juego y todo, eh qué raro mira, coge una linterna pero apágala, apágala ven, ven ponte aquí así, mirando para allá, eh para la pizarra ven, ven más cerca más cerca de mí vale sin encenderla mira para arriba ¿ves dos puntitos blancos? sí enciéndela ¿no la habías visto, a qué no? ¡hostias! ¡no! ¡hostias! y te sigue que te sigue que te sigue que te sigue con la mirada es verdad te sigue con la mirada hostia que mal ruido chaval se han sacado la polla sí venga otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez pero escúchame ¿lo pongo en intermedio? ¿o no? no, no, no por lo profesional qué coño o bueno, venga ponlo en intermedio claro así para conocérnoslo y tal intermedio para probarlo está bien escúchame mf pilla tú esto ahora así cambiamos mf 25% y vela y se llama Helen Williams perfecto escúchame yo no sé qué coño escucho en tu este que es que da miedo tío parece un fantasma hablando por la spirit boss te lo juro hola Juan Carlos ¿cómo estás chocando aquí, hija? pues es Sara te lo estoy diciendo hola Juan Carlos hola Juan Carlos ¿cómo estás chupapija? te voy a matar en cuanto te cojas vámonos cuando vengas cuando vengas hostias madre mía qué mal rollo lo aquí aquí da mal rollo sí y me ha encantado el easteres de Jason sí me ha encantado el puto easteres escúchame cabeza ¿qué me estás contando? mira chachi que sí chachi que no chachi que sí pues me marca 17 grados cabeza ya pero ya sabes que las temperaturas tardan mira esto se ha activado solo yo no he sido la ducha apaga la luz apaga la luz mira el suelo si pero y eso por qué no lo sé me marca nada es que me marca 15 grados 13 grados bueno vamos a dejar ahí el MF de momento ya cogeron espérate y si pinta y si pinta en otra eso ahí ahí eso es mira voy a dejar un libro ahí mira 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 atento atento pilla pilla lo pilla lo he dejado el libro ahí he dejado el libro ahí y lo voy a coger por si acaso en otra sala sabes coger otro MF también que voy a coger otro MF si o sea todo recto salimos del ca... todo recto no no recto ya sé dónde está si 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 va para allí va para allí ah que coño si aquí ya da si si no hace falta el generador que estamos en intermedio pero hace falta igual creo eh que no que no que no seguro que no voy a pasearme con esto escúchame cabeza que las tiendas de campaña se abren eh claro claro ven 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 corre ven estoy en el centro voy voy estoy yendo estoy yendo no te veo cabeza hola dónde estás aquí ah mira dónde se ha metido a ver a ver métete tú pero escúchame mira abre esa tienda abre esa que tienes detrás a ver a ver uy hay sangre te abre qué guapo claro mira la Death Note y se cierra cómo está la Death Note no 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 es la Death Note pero se parece mira toma no sé lo que es pero me suena a un huevo ese lindo de algo mira mira cabeza que 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 nos he encerrado en una tienda de campaña se puede cerrar esto o algo mírala y la cierro y la abro amigo no sabes dónde tenemos que escondernos tú decías dónde coño te escondes en este nivel lo que yo quiero buscar es la llave es lo que me da curiosidad dónde estará la llave esto está abierto eh 3 grados me marca aquí 5 grados y hay un de esto en el suelo cuidado cuidado 8 creo que es aquí espérate espérate ¿dónde ha salido? en el baño cabeza me había escondido cállate escúchame hay aquí posits y cosas sus muertos escucha de papá me ha quedado en sus muertos el mapa tío que mapita poca broma macho ay dios mío que susto picha que susto mala que susto picha que campero que campero porque no sé dónde coño están las llaves de la casa yo quiero abrir la casa pero déjate de la casa y vamos a trabajar coño como en otro momento nos toca abrirla porque está ahí dentro verás que no sabemos cómo se abre vale bueno pero es que claro va cambiando ya ya vale cabeza pues es en el otro baño coge todo eso es en el otro lado pero en el otro lado no se me encendió esto eh en el otro lado es donde me ha aparecido a mí y la temperatura me estaba dando bajas espérate que va a pasear aquí dentro no se enciende help enciéndete pues aquí es donde me ha parpadeado que un hermano no hace nada no sé por cierto Helen danos una señal se ve en orbes confirmado ¿eh? que raro porque hay veces he puesto cámara a ver que veo observa observa hostia la puedes meter más dentro que es que veo toda la puerta si me lo pides así hostias tío que no lo he chupa ahí estupendo que mf se acaba de encender aquí eh cuánto de mf due modback eeeh uy que susto me ha dado al arbusto loco aquí no me quedo solo me da mucho miedo este mapa loco que careta tengo miedo loco que careta como suena hola oigo yo no oigo na o muévela muévela corre suena que da miedo suena que da miedo suena que da película de terror danos una señal danos una señal que miedo tiene huella 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 huellote danos una señal puede que sea solas el mf de cuánto es de dos voy a traer la vela y eso venga va danos una señal danos una señal ha ido a atacar si what tiene toda la pinta eso no ha sido un amago eso no ha sido un amago joder ni en intermedio ya ¿cabeza? si si cabeza no me jodas no me jodas cabeza que pasao que pasao me ha asesinado me ha asesinado lo que ha pasado me ha asesinado muy fuerte no puedo hablar con la spirit ojalá se pone caliente cuando escucha este perreo solo tenemos huella ¿no? porque al ver no veo una pelota una pelota apelota mayor pez oye cabeza ¿has dejado el crucifijo dentro de esa habitación o...? es que no sé cómo decirle que sí es que no sé cómo decirle que sí vámonos mira cómo me ha dejado vámonos y si me quiere matar el fantasma que me mate que yo sin mi cabeza no vivo danos una señal danos una señal danos una señal suba la llorbes o algo Helen Williams ¿estás aquí? danos una señal danos una señal danos una señal Helen Williams beatlechus 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 imagina que aparece nada abre el baño pero no sirve de nada eres una fantasma inútil que lo sepa usted y una golfa cama trónica nada y no escriben ni pintan ni nada a tus muertos jola cabeza temperaturas bajas pero no va a joder qué cojones tío ah qué cojones rey león ponme el coño maricón ay si se han ido los plomos no puedo abrir se puso caliente cuando escucha este perreo me han matado el cabeza estaba dentro de una cosa rara es de una tienda de campaña ahora estoy solito no da pruebas esta y cago en la puta no me da pruebas tío ¿por qué no me das pruebas tío? tío 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 what the fuck tío ¿por qué no me das pruebas tío? no se está quieto no se está quieto nada a ver un dos están separados me voy a cagar en sus muertos voy a entender verle los plomos por si acaso hay los papelinos para que me limpie el culo porque estoy cagado ¿no? claro claro tiene gracia si me río yo mal ido la mente si ay apaga la vela apagó la vela pelotudito ay la vela danos una señal Helen ¿estás aquí? danos una señal danos un signo no sé dónde estarán las llaves de la casa tío Ape te sembré te sembré déjame maten dinos algo que a mi papa lo quisieron secuestrar danos una señal danos una señal ¿muristeis cagando? se murió cagando y oh Helen me tienes hasta a polla como no me das una señal que cogeme largo de aquí eh nada por nada que te den ostia yo puedo entrar a la casa a ver tíralo me deja entrar voy a examinarla un poquejo a ver cómo es me la voy a conocer antes que él claro él es súper antigua mira las escaleras anda qué cojones qué guapo ¿no? oye lo bueno que tiene es que le metes mapas rápido tío por lo menos de momento me tiraron hace poco la casa a Willow ahora este muy bien muy bien tcgamer de la época de la polka y para allá no sé igual se está yendo ya cabeza hay un puesto que es un polka de gays yo voy a poner uno vaque de estos ya se va el cagón voy un puto hantu es que he entrado en la casa yo ya sé cómo es la casa y yo también si he entrado antes ah has llegado a entrar claro cuando he muerto ole me mola el mapa nuevo eh a mí también me mola macho me mola me ha sorprendido oye el mapa estaba bastante bien así los easter eggs estos que han metido de Halloween la verdad que me han molado tío me ha molado toda esta gilipollez es que esto a mí me gusta un montón y si llegas a hacer 666 canastas qué pasará pura pregunta pero eso lo averiguaremos en el próximo episodio y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver hemos probado el mapita nuevo está muy muy guapo pero también es verdad que es más complicado encontrar al fantasma dado que es tan abierto no sé es una zona bastante grande tienes tanto las tiendas de campaña como los caminos de tierra como la propia casa que han metido de con el guiño este a Crystal Lake que ya solo por el gesto este de meter un easter egg hacia el buen Jason ya con esto ya digo que que me han ganado pero que bastante y nada la verdad que está muy curiosete bueno ya podéis ver aquí de nuevo a nuestro colega Juan Carlos el chupapija y esto no sé qué pasará si llegas a 666 canastas no tengo ni idea pero en algún momento seguramente lo lo probemos a ver qué tal y el sustento que buenísimo macho me ha gustado mucho la verdad lo que pasa que este juego está un nivel de dificultad que es muy pero que muy jodido me acuerdo esta época en la que nos hacíamos los mapas ya prácticamente sin prepararlos ya llegábamos venga pum esta es la habitación venga va trae cosas pim pam pim pam a la he hecho es muy diferente como lo han cambiado el juego pero bueno supongo que será cuestión de entrenar y de practicar así que nada gente por ahora poco más espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal se vendrán otros por el momento unos 4 capítulos o algo así de farmofobia 3 o 4 capítulos más que tengo preparados junto a otros colegas y demás en otros mapas también esos ya los iréis viendo poco a poco poco más gente un placer y como siempre cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chua boletes kugita